¡Hola a todos! Hoy os mostraré cómo hacer unos fabulosos pimientos rellenos. Están rellenos con quinoa, ternera y verduras. Si no sabéis lo que es la quinoa, es básicamente un grano que se produce en los Andes, sobre todo en Perú y Bolivia, así que ellos lo utilizan bastante para cocinar, pero en otros países es un poco desconocido, pero es un gran alimento, tiene un montón de vitaminas y minerales, así que realmente os lo recomiendo que lo añadáis a vuestra dieta, pero si no tenéis, aún no lo podéis encontrar, os parece muy caro, cambiadlo por arroz. Funciona igual de bien en esta receta, de hecho yo a veces hago arroz o quinoa, depende de lo que tenga ganas. Y evidentemente si queréis mantener esta receta vegetariana le podéis quitar la ternera, así que espero que os guste y ¡vamos a la receta! Vamos a empezar partiendo los pimientos por la mitad. Luego les quitaremos las semillas y la parte blanca. Continuaremos con la cebolla, la pelamos y la cortamos en trocitos pequeños. Pelamos la zanahoria y luego la cortamos en láminas de como mucho medio centímetro de grosor, luego en bastones y finalmente en cuadraditos pequeños. La ternera la cortamos en lonchas finas y luego también en trocitos pequeños. Como los que se pueden ver aquí. Los pimientos los vamos a poner en una olla y añadiremos agua caliente y los pondremos a hervir hasta que estén blandos. Tienen que estar blandos pero firmes, así que tened esto en cuenta. Si quedan demasiado blandos luego no sujetarán bien el relleno. En una sartén pondremos un poco de aceite y sofreímos la cebolla hasta que esté traslúcida. Añadimos la zanahoria y luego la ternera. Removemos para que se mezcle todo. Y luego añadimos el caldo de pollo y lo rompemos para que se distribuya bien por el sofrito. Añadimos el ajo picado, la pimienta a gusto y las hierbas provenzales. Mezclamos todo y sofreímos todo hasta que esté cocida la carne. Añadimos el tomate triturado y mezclamos bien. Al final para dar un poquito más de sabor añadimos la pasta de tomate pero no es realmente importante ponerlo, así que si no tenéis no pasa nada. Finalmente añadimos la quinoa y ahora sí mezclamos muy bien para que todo quede bien repartido. En una bandeja apta para el horno pondremos los pimientos y los rellenamos con el relleno. Poned bastante cantidad en cada uno, no seáis tímidos. Finalmente si queréis podéis poner un poquito de queso parmesano por encima. Los pondremos en el horno previamente calentado a 190 grados con ambos quemadores puestos durante aproximadamente unos 15 minutos para que se dore el queso y se calienten un poco antes de comerlos. Y con eso ya tenemos estos riquísimos pimientos rellenos. Espero que intentéis hacerlos en casa. Son una comida perfecta de fin de semana. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!